hola mi nombre es víctor clavijo hablo desde brasil aquí ya es la noche después de trabajar todo el día estoy muy contento de poder compartir con ustedes una nuestras ideas nuestros conceptos en este proyecto de maíz con luís entonces creo que vamos a pasar ahí un tiempo con muchos detalles y que puede generar buenas conductas en tu clínica empezamos con un caso clínico que hicimos hace 10 años a 10 años atrás la paciente me buscó con una fractura de la parte coronaria entonces hicimos el tratamiento endodónsico después usamos un perno de fibra de vidrio anatomizado y cementamos una corona y la paciente quedó bien pero la paciente regresan con una fractura una fractura que ocurrió a más o menos ocho o nueve años después entonces teníamos el mantenimiento del caso del perno de 2009 hasta 2017 en 2017 la paciente llega en la consulta que son hay aproximadamente ocho años de mantenimiento y en 2018 finalizamos el caso entonces en 2017 la paciente llega a la consulta hablando que siente una movilidad en el diente donde hicimos el perno y cuando empezó a mirar el diente de la paciente ya después de hablar con la paciente empezó a mirar una fístula entonces en despacio sacó el diente y miro también una fractura entonces ese diente ya falló ahora es el momento de crear un plan de tratamiento para poner un implante porque es una fractura y cuando miramos con el microscopio es una fractura vertical hasta el lápiz de la raíz entonces necesitamos ahora poner un implante y la duda siempre que buscamos en el plan de tratamiento es cuando es el momento ideal para poner el implante porque porque la paciente también me habló que le gustaría mejorar la parte estética y cuando miramos con atención este caso clínico miramos que las márgenes están un poco en desnivel y poner solo el implante podríamos cometer un error el implante podría quedar muy raso o muy profundo con mucha profundidad no hay un problema estético pero más problemas biológicos y dificultades para conducir la parte protésica pero con el implante queda más raso muchas veces en los implantes de conexión cónica como podemos utilizar en este caso en v3 podríamos tener una área gris porque el transmucoso es de 1.5 23 entonces la decisión ahora es poner el implante en la profundidad ideal pero para poner el implante en la profundidad ideal nosotros necesitamos saber cuál será la futura margen gengival porque nosotros también ahora que la paciente ya va a hacer el implante también le gustaría cambiar las instalaciones y nosotros vamos a hacer ahora también tres carillas y los dientes 12 21 22 y una próxima entonces vamos a hacer carillas miramos que necesitamos también un planteamiento estético y el 21 cuando empezamos a mirar es un diente un poco más largo si nosotros ponemos una carilla acá quizás va a quedar muy largo entonces necesitamos pensar se vamos a trabajar con la futura margen donde haya la recesión del 21 o si vamos a trabajar una futura margen en la función amelo sedentaria del 21 pero necesitaríamos hacer un injerto y el diente 11 necesitaríamos que la encía también baja un poco para tener un equilibrio entre 11 21 entonces después de esto miramos la fractura miramos también el cvct y el cvct empieza una discusión de planeamiento también de la parte quirúrgica y con esta parte quirúrgica yo tengo la suerte de trabajar con un cirugiano increíble que es paulo fernando carvalho del grupo en plan perio entonces paulo mirando las líneas de decisiones del grupo en plan perio mira que hay uso residual pero no hay la cara vestibular del hueso entonces paulo puede hacer el implante inmediato pero necesita también generación entonces ya sabemos que podríamos poner el implante estamos de generación y ahora el momento de mirar cuál será la futura margen para también conducir el caso trabajamos en las cuatro llaves que pensamos que es fundamental la pre-extracción el pre-extraction treatment que estamos hablando ahora después de estrategias para mantener la encía después se vamos manejar tejido blando no y también la decisión de cuál será el mejor abutment entonces en este caso el primer paso sería mirar la futura margen la futura margen para nosotros en el planeamiento estético será la función a medio cementerio del 21 entonces de una consulta de una cita a la otra que tardó 10 días para estabilizar la fístula para pasar los antibióticos y también para generar la guía la llave quirúrgica del mk entonces durante los 10 días nosotros pusimos el mismo diente en posición pero el mismo diente nosotros reducimos un poco el volumen de la cara vestibular nosotros aprofundizamos también el perno que ya tenía hicimos un perno un poco más largo se metemos con fosfato de 5 y sacamos el diente de oclusión excepto mirar con mucha atención la foto del lado izquierdo de usted con el lado derecho mira que la encía bajó un poco cerca de la función amelosanitaria entonces el planeamiento pre-extracción fue decidir la futura margen gingival y también tornar la margen del 11 que está un poco más larga un poco más baja con la reducción del perfil de emergencia de la corona que está fallo entonces ahora podemos mirar que nuestro objetivo sería trabajar con la proporción de 70 de la moción amelosanitaria y después mira cuando usemos el espejo con el diente vecino que estaba un poco más largo el seno pero después de trabajar con el perfil mira que cuase está en equilibrio y ahora sí el momento de planear todo nosotros vamos a poner el implante a 5 milímetros de la futura margen gingival pero la futura margen está un poco más alta entonces sería 4 milímetros de la futura margen sería 4 milímetros la margen que el paciente tiene pero como estamos planejando todo guiado con el emsof la referencia es la función amelosanitaria entonces con el emcenter yo le yo quiero el implante a 5 milímetros de profundidad de la función amelosanitaria del 20 21 esto es muy importante y después de todo listo paulo llega ahora y paulo saca la raíz tú puedes mirar la la fisura que tenía la raíz y paulo con un v3 de 3.9 milímetros y ahí también vamos a utilizar una estrategia que para nosotros es fundamental para mantener más el hueso alrededor del implante entonces nosotros vamos a utilizar un intermediario que llamamos de conect el conect va a distanciar quedar más lejos la reconexión para trabajar en los perfiles de emergencia de la cabeza del implante del área ósea vamos a hacer el concepto un abutment pero no con un abutment total con un intermediario y ahora cuando empezamos la reconexión está más lejos del hueso entonces utilizamos un conect de 2 milímetros de largo de largo y pusimos con 30 newtons en el momento de la instalación del implante el conect queda en posición y ahora la área que nosotros reconexamos que nosotros rompíamos toda la adherencia alrededor del abutment se queda intacta y sólo vamos a trabajar más cerca de la margen general y recuerden que muchas veces todo esto va a depender de la posición que está tu implante del diámetro que está tu implante de la profundidad que está tu implante el conect necesita tener un implante en la posición correcta el diámetro correcto la profundidad correcta que para nosotros en general son de 4 a 5 milímetros de la futura margen gengival y miren con atención también si tú tienes los implantes fuera de posición más largos más anchos tú puedes tener problemas entonces para tener la concavidad todo correcto el implante tiene que estar más palatinizado tiene que estar la profundidad correcta con el diámetro correcto para después tú empezar a dibujar tu corona y recuerde cuanto más largo tu transmucoso más más convexa es tu transmucoso más concavo tú tienes que hacer el perfil de emergencia de tu corona cuando más largo tu transmucoso más convexo quizás será tu corona entonces tú tienes que estar acostumbrado con esos detalles y después de conectar el provisional connect después de poder generar con injertos de hueso injertos de hueso injertos de encía con conectivos ustedes pueden mirar ahora que tornamos o que era desfavorable ahora la margen del 11 está más coronal está quizás a un milímetro en comparación al dentinísimo y miren que esto es siempre nuestro protocolo nosotros planificamos la futura posición de la margen rival ponemos el implante en general a 5 4 milímetros de la futura margen rival y cuando dibujamos nuestros profesionales cuando nosotros vamos finalizar nosotros sacamos un poco del perfil de emergencia del área crítica y creamos un poco más plana para siempre hacer una sobre corrección de la encía y de esta manera siempre cuando vamos a trabajar en lo manejo de los tejidos blandos tenemos un milímetro 1.5 a favorable para empujar la encía para manejar para no tener ningún problema como pueden mirar en esta foto entonces se comparamos después recubrimos el 21 con la cirugía de paulo sobre diente y también sobre corregimos el implante con la cirugía de paulo del implante más la renegación ósea y tejido después de esto tomamos una medida vamos al laboratorio y en laboratorio vamos solo agregar volumen en la área crítica porque fue donde sacamos volumen entonces ahora vamos crear una área crítica un poco más convexa seguiendo los conceptos de todos los artículos del profesor mitzan bichacho del profesor abishai sadan del profesor oscar gonzález después que la encía está casi en lo mismo nivel nosotros vamos ahora a trabajar en la parte de dientes y en la parte de dientes nosotros sacamos los compos antiguos nosotros siempre siempre vamos a hacer con compos nuevos vamos poner grabado selectivo en esmalte adhesivos auto grabados en mentina y compos opacos después que cambiamos tallemos para carillas con ejes verticales para poder cerrar las troneras los black space los espacios negros entre los negros entre las papilas entonces después de todo tallado todo correcto tomamos nuestra impresión y ahora en lo laboratorio mezclamos un poco el flujo digital con analógico para seguir la misma anatomía nosotros tomamos la medida de forma convencional con silicones y pero en laboratorio todo fue digitalizado pensado y sobrepusemos lo encerado con los tallados pero antes de hacer la parte que nosotros también necesitamos balancear equilibrar los remanentes porque para nosotros las carillas serán fabricadas de silicato maquillado y el sistema y más express pero el lima express nosotros sabemos si tenemos algo maquillado con diferentes espesores tendremos diferentes colores entonces como el espesor de silicato podría quedar con más volumen en la área de implante nosotros vamos a intentar equilibrar el apartamento para tener el mismo volumen y color que el tallado de carilla entonces sobre el tbis del connect y una estructura de circonio el protéxico cristiano soares trabajo con una cerámica de cobertura intentando mimetizar equilibrar del remanente y sobre este abutment personalizado customizado con una cerámica de cobertura el y sobre el y sobre esto más cuatro carillas de clases usamos ha sido maquinados la cera para seguir la misma forma de la encarada inicial y después inyectamos el desalicato el imax press Ahora tenemos las cuatro carillas y también el abutment sobre el T-Base del Conect. Después de esto, miren que es muy importante el volumen del perfil de emergencia de las carillas y también de la prótesis sobre implante, que es una prótesis atornillada. Entonces, los perfiles son importantes sobre dientes, sobre implantes. Y cuando todo está listo, ahora vamos a empezar la sementación. Y para sementar, podemos sementar fuera de boca o dentro de boca. Yo ya cometí algunos errores sementando fuera de boca y en mi zona de conforto es mejor sementar para mí dentro de la boca. Entonces, con la ayuda de una gran amiga Inés Barbosa de Portugal, nosotros trabajamos juntos en este caso clínico. Nosotros vamos a sementar todo aislado, también seguimos los conceptos de mi gran amigo Víctor Guerrero, David Yardol, Stephen Broe, y nosotros atornillamos todo y sementamos. Cementación convencional sobre dientes y sementación de cerámica con cerámica, de silicatos sobre feuspática en la Batman. Recordando, sobre dientes utilizamos el variolín Light, Light Cure, también de Evoclar. Y para la carilla sobre la Batman, vamos a tener que acondicionar la Batman con grabado florhídrico, limpiar, silano, adhesivo, todo el paso a paso que tú estás acostumbrado y silicato también. Después de todo sementado, tenemos la corona atornillada, podemos averiguar que tenemos un equilibrio, todo creo que está natural. Aquí los CVST de la posición del implante, también el hueso que fue generado en la cara vestibular. Y siempre cuando miro esta CVST y hablo con Paulo Fernando, Paulo habla que si fuera una misión cirúrgica, él pondría el implante más para palatino, pero ahí todavía la prótese quedaba atornillada. Pero recuerden, en este caso tiene casi dos años ya que hicimos la cirugía, y ahora sobre el Connect, MIS también tiene tornillos angulados, que tú podrías poner el implante más para el hueso palatino y utilizar un tornillo angulado para arreglar hasta 20 grados sobre el Connect. Entonces, no comenten los mismos errores que nosotros y también saquen vantajes del tornillo angulado del Connect. Comparamos el antes y después, el inicial ahora, donde empezamos, el correcto nivel de las margens, cerramos las torneras, equilibrios dentales, y es un caso que me gusta porque utilizamos los conceptos del planeamiento inicial, de la futura margen rival, después la posición del implante, la profundidad del implante, el Connect igual and one abatement one time, después trabajamos en el perfil de emergencia, tomamos la medida, también averiguamos cuál sería la mejor estrategia del abatement, sería un abatement en circonio con cobertura de cerámica, y después IMAX por arriba. Miren en la sobreposición de la imagen del lado derecho, como trabajamos con la encía, el antes y después, y aquí dos años después, cuando saco la prótesis, miremos primero la radiografía, que hay una buena remodelación ósea alrededor de la cabeza del implante, del Connect. Miremos que tenemos aquí, casi dos milímetros, un área de circonia polida, un área de silicato, cuando sacamos, miremos que la encía está bien, una gran estabilidad, un gran volumen generado por Paulo Fernando, en conjunto con Cristiano Soares, y un poco de mi trabajo. Si tú quieres más información sobre este caso, este artículo sobre el One Time Intermediate Abatement, de MIS, el Connect, en 2020 estaremos publicando este caso clínico en la QDT, en la Quintensive Mental Technology, y tú puedes mirar el caso completo. Entonces, lleven para casa, siempre que empezar en un caso, cuál será la futura margen rival, si necesito trabajar antes de sacar el diente, cómo mantener la arquitectura de la encía, cómo manejar los tejidos blandos, cuál es el mejor sistema de Abatement para tus casos clínicos. Fue un gusto estar con ustedes, y si necesitan más informaciones, pueden contactar a MIS, pueden buscar los artículos que mencionamos, y también seguimos juntos en las redes sociales. Nos vemos pronto. Un gusto.